Música Un mensaje que le quiero mandar a tu gente de San Luis Potosí, que está contenta de tu regreso a México Un saludo a todos mis paisanos, nos vemos muy pronto por allá, orgulloso y feliz de estar de regreso en México ¿Tú presente y tú está en AAA? Este, sí, muchas gracias hermano Música